Bueno, para nosotros es de muchísima satisfacción. Aquí estamos con nuestros compañeros maestros y compañeras maestras. Yo les pido un fuerte aplauso a todos para nuestros compañeros maestros que fueron los grandes héroes y heroínas de tener vivo el sistema educativo en más de una década de abandono. Pero hoy la Presidenta está demostrando que su gobierno es diferente. No se ha tirado que lanzar una tan sola lata de gas lacrimógeno y en cambio dos reajustes salariales consecutivos y la mejora de nuestra infraestructura escolar. Esta escuela presenta con la colaboración del Ministro Warren Ochoa la renovación total del centro educativo, pero además de eso ya recibieron su desembolso de matrícula gratis y la alimentación escolar.